Las referencias que nos dieron no estamos del todo bien, que digamos. Muchas ausencias, llegadas tarde, problemas con la caja. ¿Problemas con la caja? Sí, parece que en varias ocasiones la caja no cerró del todo bien. Pero, qué feo lo que está diciendo. ¿Usted quiere decir que yo robé? Yo no quisiera decirlo así, pero... No, pero lo dijo, pero lo dijo y muchas veces tuve que poner plata de mi bolsillo para que la caja cerrara. Pero sí, yo me había quedado con más de un vuelto en el único trabajo que había tenido en mi vida. Estaba condenada. Nunca iba a conseguir un trabajo decente.